Bueno, y como nos encanta encontrar pretextos para celebrar días raros, hoy que es día de las bebidas en lata, que todos sabíamos. De la comida en lata, ¿no? En general. De las bebidas en lata. Ah, bebidas. Pero si quieres tú... Nomás le jalé el cuellito, miren. ¿Me jalaste el cuello al ganso? No, no se lo jalaste. No, se lo jalé, pero se zafa, mira. No, 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 no. Bueno, ok, vamos a ver quién logra apilar más latas sobre este plato en agua y que se quede por lo menos cinco segundos apilando mientras las otras van a estar dando lata, ¿ok? Tenemos un minuto cada uno y por qué no las otras pueden postar lata, ¿ok? Empieza Mariana. No, tú. Yo empiezo yo. Voy. Corre, cortador, ya. Dale lata, Mariana. Arriba. Una sola pila. Una sola pila, una sola pila. Ay, perdón. No me escupas, asqueroso. No, fue aire, fue aire. Pobre, ven. Si tiene aire. Si hay saliva. Ven, guácala. No me hagas eso. Ay, síuzcala, sízcale, diablo, panso. ¿Seele, señora? Sí. Hazle el pollo, hazle el pollo, hazle pollo, 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 polloo, pollo. ¡Puente! Acuérdate del 1, Jenga o como sea. Ya, caray. ¡13 segundos! ¿Por qué? Duré 13 segundos. No, tenés que soltar. ¿Soltar? ¿Qué tal? ¿Voy yo? Espérate, estúpido, voy yo, ahora sí va a pagar esta señora. Yo me lo dejo en movimiento. No se vale porque me lo dejaste en movimiento. Bésame. Voy por el autoyón. Bésame, Guzmán. Voy por el autoyón. Ya bailó, ya bailó, Berta. Ya, ya, ya. No, ya. Ya tengo tiempo, tengo tiempo. Y callada. Oiga, hay que jugar esto más seguido, ¿no? Se calla. ¿Por qué? ¿Por qué tienes eso de tiempo? Yo no sabía. ¿Un minuto? No muevas la mesa, no seas así. Me movió la mesa la señora Tuzén. Dos, tres, cuatro. No, no aguantó. No aguantó, ni cinco segundos como el insecto palo. A ver. Se me hace mucho. Va, señora. Me contaron. No muevan la mesa. No. No. Con mi cupincho. Pésima. Sé lo que quieres hacer, Marta. Eres una corriente y vulgar. ¿Por qué? Sí. No te distraigas, no te distraigas por mi vulgaridad. Es que... Céntrala, Mariana, céntrala. No me toques, guácala. Es una bola. Es una bola. No, no la toques, no la toques. Bate. Todavía tienes 23 segundos, vas. Sí, pero no quiero estar jugando esto. Bueno, entonces vete. Lárgate. Si logras más de cuatro shots. No, no hay shots. No me trates de engañar. Con los shots no se juega. Hay cosas con las que no se juega, Eduardo. Ay, no, esto no. Se le cebo. No sirven. No sirven. Disculpes. No sirven. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ganó Mariana! Claro que no ganó Mariana. No ganó, ya se cayó. No ganó, se cayó. ¿Saben qué? Se cayó. Desempance, va. Venga. Desempance, empance. Ya se mojó aquí todo el azul. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Quieto, muchacho. Quieto, quieto. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Espérense. Es eso que traigo pulso de cruda. Entonces, ¿eso te ayudó? Pues tienes ahí un potencial que no estás usando, Mariana, que es erguirla. Si no, hace mucho de hecho que... Y lo intenté. La risa de pulgos. Pollo, pollo, pollo. Pollo, 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 pollo. Pollo, papitas, pollo, papitas. Pollo y fafitas, pollo y fafitas. Sí. Cuatro. Tres. Uno. En tu cara, Marta. En tu cara, Marta. Bien. Bien. Va, Marta. Beat that, bitch. Cuarenta centros. No, no, no. Tres. Dos. Venga. Pollo, 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 pollo. Mira, mira, pero mira qué seriedad. Ay, no, por fin se calla, está bien. Sí, se siente bien, fíjate el silencio. ¿Ven qué bonito es el silencio? Ponle otra, ponle otra, ponle otra, ponle otra. Para que nos ganes. No va a aguantar. Para que nos ganes. No, no aguanta. No, pero no. Perdió Marta. Perdió Marta. Perdió Marta, que vuelva a pagar las pizzas, digo yo. Sí las pagó, sí las pagó la vez pasada. Vamos y venimos en unos segundos.